¿Qué tal amigos de Boa Región Live? Pues estamos aquí con Omar Metralleta Rosales Primero que nada Omar, ¿cómo has estado? Platícanos un poco de que estamos aquí en su preparación para lo que es la función del 14 de febrero en el auditorio ferrocarrilero en la función llamada Cuentas Pendientes ¿Qué tal Omar, cómo estás? Aquí andamos preparándonos para callar boca andamos al 100%, no al 100, al 200 y esperamos que sea una buena función Omar, platícanos, la última pelea que tuviste fue el 18 de octubre si mal no recuerdo, en la Arena Solidaridad platícanos un poco quién fue tu contrincante y qué se dio esa noche que vimos a Omar en sus mejores condiciones Peleé con Gonzalo, el pelo García no hay pretextos, el muchacho me ganó no era mi noche, simplemente no me sentía a gusto arriba del ring como te digo, no hay pretextos, el chavo me ganó pero el 14 de febrero debo de ganar eso es la fuerza Platícanos, Metralleta, ¿alguna preparación diferente? ¿cuál es la mentalidad que dices? ahora sí vamos a ir con todo y vamos a ganar esta pelea porque bueno, viene un rival duro que es el Alillo y al parecer viene con todo ¿qué es la diferencia del Metralleta que vimos el 18 de octubre a que vamos a ver el 14 de febrero? pues ahorita estamos haciendo preparación en Chipinque, estamos corriendo en la sierra, arriba en el cerro pues la preparación es igual con la mentalidad de ganar siempre subimos al ring bueno Omar, para hacerles una pequeña invitación a que vayan el 14 de febrero a la función llamada cuentas pendientes y bueno, ¿qué esperamos de esta función Omar? pues espero, los quiero invitar a mi pelea este 14 de febrero que probablemente va a ser una guerra porque vamos a salir con todos los dos y pues para que me vean salir otra vez levantando mi cinto de campeón bueno, ahí está el campeón de la FECOMBOX Omar Metralleta Rosales para todos ustedes amigos de Modo Region Line nos vemos ¡Gracias!